¿Qué es el señor Amaury Sosa? El señor Paula Paredes, un motoconchista que residía en el sector Aslor, de aquí de San Francisco de Macorís. Reiteramos, el llamado al señor Amaury Sosa. Sabemos que anda fuertemente armado con el arma que le cegó la vida a Víctor Manuel, por lo que no queremos derramamiento de sangre. Invitamos a que utilice el medio que entienda correspondientes para que se entregue a la acción de la justicia. Coronel, las investigaciones que hay en la institución hasta el orden, ¿qué arrojan? ¿Cuál fue el móvil de este hecho? ¿Qué se presume hasta el momento? Se presume que fue por celo. El matador sentía celo del motoconchista, quien minutos antes había pasado con la esposa o la ex, o dos damas en el motor, y que él parece ser que lo estaba esperando. Muchísimas gracias.